Realmente, si ayer me llegó una emoción muy grande es a través de no el resultado y de mal resultado, es consecuencia de, si no es el comportamiento de ustedes, de los abrazos, del final, de verlos ustedes felices, de verlos ustedes saltar, de verlos ustedes emocionarse, de verlos ustedes desahogarse y de verlos a ustedes en una algarabía inmensa. Eso, créanme, es que a mí me llena de placer, me motiva más a luchar, me motiva más a trabajar, porque sé que ustedes se lo merecían y que tarde o temprano les llega, les llega todo. Simplemente hay que estar bien claro acá y seguir insistiendo, seguir insistiendo. Y como les digo, ahora más que nunca, no es que, puta, ahora ya lo conseguimos, no, no. Esto nos brindó la oportunidad y la posibilidad de estar dentro de los mejores ocho. Tenemos algo ahí que nos quedó a nosotros pendiente, que queríamos ser dentro de los cuatro mejores equipos. Nos pusieron la oportunidad de ser dentro de los cuatro mejores del torneo, otra vez. Y créanme que nos vamos a cerrar a morir con los ocho. Gracias. 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 Gracias.